Estamos aquí desde la placita reportando Gucci Mafia en la casa, mira ando con el Peter Uy con la bella de la chocha PR que fue Mira escucha, estamos haciendole preguntas a la gente, sorprendente Gucci Mafia Andamos con la chocha bien arriba Cabrón, dinos un backtrick, papi el peor backtrick que te he tenido con una mujer cabrón ¿Con una mujer cabrón? No, con una, que se yo cabrón No cabrón, con una mujer Con una mujer, con una mujer En verdad la peor backtrick fue cabrón, que nada que metí mano y después cuando vine a bajarle el pantalón Estaba, eh, api estaba así Api, peor, peor cabrón Esta cabrón hice un cuerpo cabrón con el bicho cagado Hombre, no, así no se puede baby Olla puerca Olla huele bicha limpia el culo de esa cabrona, yo no me imagino Claro ¿Cuál ha sido el peor polvo de tu vida? El peor El peor polvo El peor polvo, que le pesta el culo Le pesta el culo Y un reflex bien grande en una mujer Está mal, oíste ¿El qué? Ya sabes Si no, está ahí así Mira que está la afeitadita Si está así, mira, si está así Mira, así como las tuyas, era así, así 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 Yo quiero que todos cuenten cuál ha sido el peor Patrick que ha tenido con la mujer, cabrón El peor Patrick en la cama, cabrón, chingando Patrick Chingando, maricón Quienes a tu lado Mira, tira, tira Tira, tira Papi, este sabe que tiene historia, papi Papi, este cabrón Ha sido uno que... Espera, espera, yo tengo uno, yo tengo uno Espera Yo le estaba abriendo las piernas, pop Entonces, yo le dije, diablo Yo le he tenido una que a las cabronas Y cuando le abro las piernas, tenía una peste de cabronas Y dije, no, espérate, espérate Cuéntame una que tú tienes Ay, cabrón, yo me enferme al otro día que mamé ¿Qué? ¿Cuándo fue eso el cabrón? ¿Cuándo fue? ¡Cabrón! Ya más de una, mira Cabrón, quién es el artista más underrated que ustedes piensan que está ahora Cabrón Papi, o más underrated Es verdad, cabrón, que iba a decir Anuel, pero soltó un preview ahorita, cabrón My Tower o Eladio? Eladio Eladio, Eladio Eladio, eladio Los de la hacha, puñeta Hola, Martín, bellaco Waaraval Me gusta la chaça de puertorrique Me gusta la chaça de puertorrique Me gusta la chaça de puertorrique